Y seguiremos en contra de lo establecido, establecido, haciendo ruido, ruido Bombas como en Iraq, llegó el terrorista verbal Sus movimientos erráticos los voy a parar Idioma es torranjero, para ti no vado Vienes de acoplado y quieres comida en un plato Todo se reduce a nada, quieren atacarme pero les pongo carnada Y va desnuda, les impresiona demasiado que no les cabe la duda Trigonometría del placer, me encanta hacerle el amor a tu novia y a tu madre al amanecer Rojo pasión, negro destino, el humo premio recorriendo el mundo contigo Hay hechizo de luna, seducción y misterio, no existe moda y belleza en el cementerio Fragancia que mata, perfumes de neia, novedad pulveriza Palabras exóticas, logrando matices inéditos Toca de lujo, no hemos muerto con tu hechizo a un brujo He tenido suerte, hoy disfruta de la muerte Mis palabras te pueden vencer, no creo que llegues a envejecer He tenido suerte, hoy disfruta de la muerte Mis palabras te pueden vencer, no creo que llegues a envejecer Visionario del futuro, provocador y sobre todo un hombre Elegancia como nadie, descubrí que me hace feliz Pero estaba entrando en crisis, sobrevivir al presente Hoy traigo mi estilo para hacerte infeliz Que sale de mi corazón oscuro, fue el zapato negro Atrevido, loco, enfermo, critica mi estilo Original, absoluto, madre es el luto, poder y vigencia Somos la tendencia, la novedad del sonido Penetrando en la vida de alguien distinto Pasión por las letras, como por las piedras El animal ataca, me recuerdas, me recuerdas Guarda, guarda, guarda 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 Guarda